Muy buenas queridos almas y dos y bienvenidos a mi canal, soy Luquillo Carca y hoy estamos en una nueva serie en Estelarys, ya lo comenté en el último capítulo de Factorio voy a tocar los ajustes, sonido, vamos a bajar el volumen un poquito para que no tengáis problemas escuchándome y bueno, vamos a dejar todo tal cual y bueno, os cuento, es un juego de Paradox que es de tipo estrategia en tiempo real eso lo que pasa es que es estrategia galáctica he estado jugando un poco para ver como se maneja y bueno, tenemos aquí el menú, nueva partida que lo que vamos a ver hoy es empezar una nueva partida y bueno, aquí tenemos varios tipos de reinos, vale, o de civilizaciones más bien algunas con una forma un poco rara, esto no voy a decir que parece pero bueno, es una forma fálica, muy clara es un hongo aquí, bueno, cosas raras y hay varias, vale, un pacto de no sé qué esto, bueno, parecen, no sé, monos, con orejas, yo que sé bueno, aquí hay otro tipo de bichos y bueno, están también los humanos, vale aunque esta mujer es un poquito negra bueno, da igual y bueno, aquí pues, de democracia en directa el tipo de... de política que tienen esta civilización algunas características, por ejemplo, es xenófilo y índigo delista fanático luego, pues, la forma, las características de los humanos que aprenden rápido y son nómadas en fin misiles atómicos, esto es para el... para el primer puesto espacial, ya veréis lo que es vale, pues usan este tipo de armas curvatura, es la forma en que se mueven las estrellas y bueno, este tipo de nave, vale bueno, yo he creado este para... por probar, más que nada, vamos a crear un nuevo un nuevo imperio, vale y bueno, aquí tenemos varias cosas a elegir primero vamos con el aspecto lo vamos a intentar hacer rápido para que no se nos vaya mucho tiempo en esto y bueno, tenemos aquí por los manetes esto, que... madre mía, es cosa más fea esto de aquí esto que parecen caballos que de hecho me gusta esto, que son gatos oye, pues este me gusta más luego, por ejemplo, damos aquí el moluscoide, vale podemos hacer como moluscos así con cabezas o este que flota o el pulpo este o incluso hongos, vale sí, brrr, qué asco a ver, señor seta o re... lichos, no mirad este que gracioso o reptiles, vale yo había seleccionado este vale o a ver voy a dejar que tengan forma, digamos, de humano vale voy a coger este mira, que me ha parecido gracioso un monete así, un zorrete vale damos lo siguiente nombre de la especie pues vamos a poner a ver loquillo carca o johnny's nombre loquillos no, verá la de esta loquillo esto plural loquillos adjetivo locos obviamente vale loquillo carca lista de nombres vale, pues esto os voy a perdonar que voy a cerrar todo el whatsapp web vale esto de los nombres es por ejemplo los líderes ya veréis lo que es las naves las flotas y los planetas bla 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 pues tienen tipo de nombres según elijamos aquí vale veis que va cambiando yo normalmente pongo humanoides porque son los más fáciles ¿no? así que tampoco da igual rasgos raciales vale cada raza por así decirlo tiene una serie de rasgos que los tenemos aquí todos los que podemos elegir vale y tenemos dos puntos pero podemos elegir cuatro rasgos ¿cómo se hace esto? tú puedes elegir este por ejemplo que es un punto positivo que se ha restado uno y un rango vale luego hay este que vale dos vale y nos dejarían menos uno pero entonces deberíamos poner por ejemplo este de repugnante queda menos uno y se quedaría en serio y podríamos coger alguno más vale entonces bueno pues no sé vamos a empezar por abajo a ver resiliente los de esta especie son resilientes psicológicamente y lucharán como madre de la camada furibunda para defender su mundo salud de guarnición más beneficia de bonificación defensiva de la fortificación bueno no me gusta decadente esto esto no me gusta porque requieren clavos duraderos mira me gusta duraderos porque así duran más conformistas siempre busca el consenso y le gusta conformarse con la ética imperante no vamos a buscar uno de dos puntos a ver cuatro muy fuerte no no dos con talento hembro de esta especie nacen con una actitud natural nivel de habilidad de líder más uno me gusta adaptable se adapta muy bien al entorno extraño me gusta me gusta mucho a ver se podría poner no a ver a ver tengo dos vamos a poner ingeniero maestría y vamos a poner con talento aprenden rápido vale ya está ingeniero que nos da rendimiento 15% en la ingeniería y los líderes ganan experiencia un 25% más rápido total no no creo que eso el gobernante inicial vamos a poner femenino nombre al azar la link no vamos a poner loquilla vale loquilla loquillo se va a llamar variantes de color vale ya es el mono eh mira rojo me gusta ropa y verde trajapa ya lo vamos a buscar mira este este le pega a ver si hay un color muy negro no me ha gustado nada me gusta más el rojo así vale tampoco vamos a darle mucha mano aquí esto es importante vale podemos seleccionar en qué mundo natal vale el mundo de tundras vale que tenéis aquí bueno oceánico artigo tundra desierto tropical continental que es la tierra vale ven aquí como va cambiando y bueno el nombre vale y lo que vamos a hacer es a ver preferencia por tundra esto de elegir un mundo prefieren ese mundo para colonizar por ejemplo si 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 ahora nosotros seleccionamos el mundo continental a la hora de colonizar otros mundos tendremos que buscar mundos continentales porque serán los que más le gustan a nuestros ciudadanos sin embargo si cogemos oceánico pues buscaremos oceánico vale vamos a leer un poco esto mundo rocoso los oceánicos cubren más del 95% con isla bla 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 prefieren esto ártico pues no sé quizá el tropical ¿no? los zorros desierto árido no tundra quizá este le pega más a los zorretes ¿no? vamos a poner el tropical nombre del mundo natal vamos a poner un nombre bueno vamos a poner al azar Mekong nombre de la estrella Mekong Ultra sistema de inicio al azar para dar maleje entre el sistema sol sería con la tierra y tal sistema de ner que desconozco cual es mira vamos a poner esto y así lo vemos ¿vale? y bueno sistema de ner al azar sol y de ner ¿vale? aspecto de la ciudad vale esto es la imagen esta que bueno podemos elegir un poco así reptiloide bla 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 a los zorretes quizá le pega más este aunque sea de reptiles pero no sé mola mucho gobierno vale aquí podemos elegir el tipo de gobierno ¿vale? tenemos aquí tres puntos de ética disponibles ¿vale? estos de aquí valen un punto ¿vale? coste uno y estos valen dos podemos elegir uno naranja y uno verde o azulado o incluso tres azulados ¿vale? luego dependiendo de cuáles cojamos aquí si nos desbloquea un tipo de política u otra ¿vale? también por ejemplo no poder ser pacifista y militarista a la vez son cosas contradictorias están puestas así y no puestos ¿vale? nosotros vamos a elegir pues bueno creo que sí que militarista fanático fuerza es vital sí porque vamos a luchar como unos locos y luego colectivista esclavitud no todos nosotros por lo desconocido no me gusta pacifista no puede ser materialista este sí me gusta porque nos da beneficios a la ciencia luego el tipo el tipo de esto para la república militar junta militar hemogénea depósita científico what? democracia directa ¿no? me gusta esto del imperio despótico luego se puede cambiar costo de construcción menos 15 rendimiento de esclavos más 10 y de comida con esclavos más 10 sacas ya controla mantenimiento de nada menos 5 y capacidad naval y se celebran elecciones cuando muere el gobernante no sé no sé no sé ahí está y está construir una estación militar inmensa ya está ya está imperio despótico vamos a ser nombre del imperio pues uepa ¿qué pasa aquí? vamos a poner loquillo empa que leche adjetivo pues no sé a ver loquillo pires no loquillo pires vamos a poner no sé pues no sé lo que es el adjetivo la bandera el siguiente paso y bueno tenemos varios tipos con forma de corazón vale no no me gusta podemos seleccionar así del átomo el color vale vamos a poner vamos aquí la forma pues lo primero vamos a hacer a ver solúrgica uy que chachi esta sí me gusta en plan esta esta me gusta redonda 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 no redonda redonda no redonda no tampoco pirata uh pirata no no me gusta parece del cripto oye a ver a ver cuál esta de aquí mira esta es toda curiosa es así simplecita esta me gusta más esta se va a quedar luego el fondo así creo que le pega si no a ver no me gustaba más este color este y color principal así así más la bandera esa armas iniciales pues tenemos de proyectil misiles y de energía pues son misiles con ojebas nucleares lentes pero son vulnerables de interacción bla la catapulta electromagnética catarela proyectilas contra objetivos a velocidad de vértigo aunque casi limitado a través de los escudos yo creo que esto ¿no? porque los láseres quizá los láseres me gusta más la descripción que tiene aquí método 2L vamos a dejar curvaturas porque somos nuevos ¿vale? y por último el aspecto de la nave pues si nuestras naves tendrán digamos este aspecto antropoide reptiloide me gusta esta porque es en plan super futurista ¿vale? y creo que ya está tenemos aquí todo ¿vale? un utopic car nuestra banderita ¿vale? vamos a guardarlo guardamos bloquillo en par damos a hecho y damos a hecho y ya pasamos a lo que viene siendo el juego ¿vale? tenemos tamaño de la galaxia normal 600 estrellas vamos podemos poner hasta 1000 vamos a dejar forma de la galaxia podemos poner elíptica completa ¿vale? que no haya como salto espiral de dos brazos espiral de cuatro vamos a poner espiral de cuatro imperios vale esto son el resto de jugadores habrá 17 y cuatro de ellos o no sé si cuatro más serán avanzadas es decir tendrán más tecnología que nosotros y serán digamos mejores más fuertes así que será todo un reto pero bueno vamos a intentar jugar con ello y luego dificultad tenemos normal difícil y normal y normal ¿vale? esta gente de parados no se anda con chiquitas no es fácil normal y el método de salto bueno lo damos cualquiera ¿vale? para que otras civilaciones usen otro distinto así ya se llama diversidad y bueno el modo de hierro para que no se vayan haciendo guardar guardando la partida lo vamos a dejar tal cual y vamos a empezar ya a jugar y bueno espero que este vídeo no se alargue mucho aunque conociendo como es este juego puede ser que sí se alargue ¿vale? y bueno estamos aquí es una especie de resumen de lo que hemos seleccionado ¿vale? dicen los eones desde que las primeras ¿eh? en los eones bueno si tú lo dices en los eones desde que las primeras comunidades loquillos cobraran forma en la estúpida salva de Mekka nuestra civilización ha prosperado y se ha extendido los primeros periodos de nuestra historia fueron caóticos y vieron muchas naciones y vieron muchas naciones estado pugnando por el poder hasta que por fin nos unimos bajo la más fuerte de ellas solo cuando nos guió una única visión pudimos alcanzar todo nuestro potencial y siguió una era de estabilidad y progreso científico ahora tras consagrar crear varios campos subestacionales experimentales las mejores mentes de Loki y Empire han acabado de desarrollar los primeros motores de curvatura por fin tenemos las estrellas en nuestro alcance experimentos bueno estamos en pausa vale que es lo mejor para empezar vale vamos a explicar un poquito para el que no conozca el juego bueno aquí estamos a ver que coño vale tenemos Olympus que es un gigante gaseoso como podría ser Saturno vale tenemos New Luna es un mundo helado vale dice que está dentro de nuestro espacio ahora explicaré eso y luego nosotros estamos en Mekong que sería como otra luna vale de este gigante gaseoso el tamaño del planeta es de 16 eso me gusta bastante porque bueno tenemos este sistema solar vale imaginaros que esto es el sol y aquí está pues varios planetas y bueno tenemos y varios planetitas con esta estrella hay un cinturón de astro muy chulo y esto sería agradar a ir a los planetas Bézim vale luego si pulsamos la M o la E de menú de menú para el mapa vamos aquí y vemos nuestra galaxia vale como he dicho tiene cuatro brazos en espiral vale que fue lo que pusimos lo puse así porque si os dais cuenta de aquí hasta aquí de esta estrella por ejemplo a esta hay mucho salto entonces para saltar por aquí necesitamos más motores y bueno una forma de hacerlo como veis este es nuestro sistema solar aquí hay otro 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 y estos que tienen el nombre bueno que tienen el nombre que están digamos de color son los que están dentro de nuestro territorio vale podemos ver así se ve digamos una perspectiva en 3D o así que es como viene en el juego vale nos devolvemos a esta pantalla y bueno aquí bueno vamos a empezar por aquí si pulsamos aquí bueno pues tenemos nuestra pestaña para el gobierno vale esperatriz loquilla loquillo tiene sentido arquitectónico y resiliente vale las características del gobernador luego aquí están las características de nuestro imperio aquí lo podemos cambiar vale todos estos de momento lo vamos a dejar aquí no tenemos modificadores y efectos del imperio pues bueno esto es capacidad naval 12 coste de edicto 0 y duración de edicto más 0 vale luego en la pestaña de presupuesto tenemos lo que ganamos y lo que perdemos quiere decir que esto crédito de energía es como la moneda del juego vale aquí tenemos los distintos efectos económicos vale conforme vayamos investigando tecnologías pues irá subiendo algunos vale etcétera luego tenemos las políticas aquí vale que por ejemplo voy a cambiar una a ver si la encuentro protocolo de primer contacto pues vamos a poner pacífico vale porque cuando cuando encontramos otra forma de vida nos vamos a empezar a atacarle como loco vamos a ser tranquilitos vale reasentamiento vamos a poner permitido para que nuestras poblaciones se puedan mudar de un planeta a otro migración vamos a poner solo la especie principal vale y bueno no comento nada aquí con esto podemos por ejemplo cuarentena de información te da menos 10% de divergencia ética pero te da más velocidad de investigación o la recta bueno aquí podemos por ejemplo con este aumentamos la velocidad de investigación esto damos más investigación de ingeniería etcétera vale aquí cosas que cambian que ya iremos viendo y la demografía aquí vemos la población que tenemos vale tenemos loquillos 7 poblaciones en un mundo será 7 millones de personas vale y bueno son ingenieros natos aprenden rápido y prefieren los los mundos trópicos bueno aquí podemos crear vasallos de momento es nuestro activo vale eso por aquí luego tenemos la ventana de imperio aquí nos salen los distintos mundos que tenemos y bueno algunos detallitos vale tipo tropical vale aquí nombre que me con tropical que dice la comida que tiene el tamaño luego rendimiento de cada cosa vale ahora explicaré que es cada cosa el gobernador este de aquí la población si hubiera más tipo de población pues este de aquí y estos los módulos de la que es esto a ver a sectores y estos los módulos de la como se llama esto si de la estación espacial esta vale bueno aquí tenemos los distintos imperios que nos vamos a encontrar de momento como solo nos hemos conocido nosotros pues estamos solos vale aquí está el diseñador de naves que esto nos trae de cabeza más de uno vale y mira esto es la corbeta es una nave de ataque vale o defensa simple veis tiene una forma chula por eso elegí este tipo de naves porque me gusta la forma que tiene así muy guay imaginais mis zorritos por aquí vale y bueno voy a dejar esto de auto mejorar para cada vez que mejoremos algo de las armas tal se mejoren solas vale esta es la nave de construcción tiene un pedazo de especie de boca o algo y esta es nuestra nave científica a ver mirad que chula es vale núcleo chispa mental bueno si esto se puede cambiar pero bueno no creo que tocamos eso mucho porque a mi no me gusta tocarlo esto es diario de situación aquí se van abriendo distintas misiones vale ya veréis eso y bueno aquí me explica un poco como se como se gana en este juego y aquí está la ventana de investigación y aquí lo que hemos investigado a ver todo esto está investigado ya por qué que raro a ver no pues creo que no bueno esto es que nos pide que elijamos una investigación que lo vamos a hacer ya bueno aquí está la investigación de física aquí las investigaciones de eso y aquí las de ingeniería vale nosotros vamos a elegir la primera de física y bueno cada investigador vale cada científico pues tiene aquí una característica especial este es maníaco matará un 5% más rápido este experto en belicología investigará cosas de este tipo más rápido y este experto en industria vale entonces este por ejemplo pues le vamos a ver defractores laboratorio de física este le vamos a poner mira cualquiera de estas dos no esta si le ponemos esta como tiene este rango pues irá un poquito más rápido vale porque le gusta estudiar eso entonces le vamos a dar a esa por ejemplo y este veis que tiene este rango y esto lo tiene los tres pues instalación ingeniería esto no me interesa todavía porque no tenemos este recurso uno si lo revela pues me interesa si para saber donde está bueno ya hemos puesto esto bueno aquí tenemos los claritos de energía vale de momento tenemos 50 de 2500 estos son los minerales que sería como los recursos que necesitamos para construir cosas y demás tenemos 200 de 5000 y esto la influencia que es muy importante que ahora mismo ganamos 3 por turno y tenemos 5 vale esto se usa para interactuar con otra otros imperios y demás luego aquí tenemos investigación física que ganamos 5 cada turno investigación y sociedad ganamos otros 5 y en ingeniería otros 5 y aquí tenemos recursos estratégicos de momento como no tenemos ninguno pues no sale serio en el momento que descubramos algún recurso estratégico por aquí por los sistemas nos aparecerá aquí y nos indicará si lo tenemos explotado o no esto es los mundos de momento tenemos uno de 5 y esto es la capacidad de animal podemos mantener 12 y tenemos 3 podemos llegar a tener 14 esto se nos pondrá en rojo pero las podremos tener sin problema es decir no es que esto no limite para crear la nave sino que nos ayuda para que no tengamos más porque de tener más gastaremos más energía y bueno aquí tenemos esto es nuestro planeta vale bueno ahora mismo no lo podemos transformar con nuestro pick up utilidad 100% aquí los recursos que produce aquí tenemos nuestro gobernador los edictos vale con esto podemos hacer dura 10 años 150 podemos hacer diversas modificaciones luego ya veremos luego aquí tenemos la superficie vale que por ejemplo aquí tenemos pues un ciudadano que está trabajando en la administración planetaria nos va a estos recursos aquí una granja hidropónica vale y aquí por ejemplo pues a ver si tenemos 4 lo voy a mover aquí y voy a poner que construya esto sirve lo de minerales para que vayamos ganando más minerales y aquí vamos a despejar esto para poder ganar esta energía espera espera cancelar si vamos a despejar este que nos da más luego aquí tenemos los ejércitos vamos a poner esto el bombardeo limitado eso algún día lo explicaré de momento no y bueno tenemos aquí un ejército que está aquí de defensa que bueno de momento no lo vamos a porque no creo que nos ataque nadie de momento y el puerto espacial que es lo que más se usa que es donde podamos crear nuestras naves vale está la nave de ataque nave de construcción nave científica y podemos mejorar vale aquí bueno tiene el módulo de defensa de lazare y aquí la podremos poner más módulos bueno y aquí tenemos un resumen vale que nos lleva esto nos lleva a nuestras naves vale aquí tenemos un acceso directo que yo normalmente no lo uso y bueno aquí está el menú y poco más vale entonces lo que vamos a hacer es con la nave científica vamos a sondear nuestro sistema para conocer qué recursos hay en cada planeta de este sistema y de esa forma podamos explotarlo vale luego en esta vista vamos a hacer que nuestra nave bueno la vamos a nuestras naves son tres naves a ver a ver a ver dónde están bueno está nuestro puerto y aquí están nuestras naves que tienen una potencia de 69 y vamos a recortar un armilante para que para que nos dé más no sé para que guíe estas naves vale ganancia de experiencia de líder más 15 no este vale ya tenemos esto y lo vamos a mandar a aquí veis como este esto digamos que es el plano en el que están todos los sistemas este ballesterrada está muy para abajo y este está hacia arriba por eso sale la línea así veis y bueno la nave el movimiento es el tema de riñón se van al borde y una vez que llegan aquí se vienen hasta aquí y esto pues es la zona que vamos visitando alcance de vista que tienen y bueno este es el sistema que no hay enemigos y luego lo sondearemos vamos a ir visitando todos los sistemas mira aquí una nave creo que se dirige hacia nosotros o está pasando de largo no está pasando de largo ahí va ha encontrado alguna clase de nave alienígena en el sistema pulcor estos extraños objetos han sido designados como alfa alien hasta que sepamos más de ellos debemos proceder con cuidado el informe de contacto viajeros enigmático el loquillo en país no tardo mucho en encontrar vida alienígena inteligente el informe de la flota enviado a la capital de los locos vale como puso una s bueno quita importancia a los extraños que aparecen esas fuerzas y solo menciona de pasada el fracaso en las comunicaciones bueno si nos estamos moviendo hacia allí son las alfa aliens tienen una potencia wepa príncipe heredero máximo windsor el nuevo heredero del imperio gobernará cuando muera vale vamos a pausar y bueno aquí si ponemos el ratón nos dije que son alfa aliens vale que la vamos denomir así el sonbolito ese con la estrella significa somos una nave militar pone nave lineana porque no sabemos de que pone que tiene una potencia de 78 con 53 que es más que nosotros que tenemos 69 que lo pone aquí y bueno el corazón pone que está bien de salud vamos a venirnos aquí y vamos a ver que es bueno tenemos puesto que nuestra flota sea pasiva cuando vea una nave enemiga no le va a hacer nada de momento y esto ya se van vamos a entrar aquí y bueno veis que como ya estamos sondeando pues aparece que aquí ganamos dos puntos de investigación en ingeniería y dos de minerales y con nuestra nave de construcción vamos a construir aquí una estación minera vale la estación minera es como una especie de que es esto nuevo heredero vale la estación minera es una especie de como puerto vale pequeñito que luego que ya se ha extraído a estas mineras vale automáticamente y bueno en el diario de situación vale vamos aquí cada vez que nos encontramos con unos alenejanas sale aquí un proyecto que si le damos a investigar en 177 días vale nuestro científico de sociedad veis que está aquí copiado con investigar alfa aliens veis esto bueno investigará sus señales sus comunicaciones y tal pintará descifrar su su lenguaje es decir idioma lenguaje más bien y hablaremos con él y tendremos nuestro primer contacto con con flotas alienígenas vale están aquí nosotros vamos a seguir visitando por si no encontramos algún enemigo me gusta que hayan salido por aquí porque están muy cerca en la nesta un 30% de la velocidad de devuelo interestelar mmm son más buenos mira tenemos un mundo tropical que es igual que nuestro mundo base está aquí también aquí en un mundo oceánico un continental o un oceánico está bien ahí está y nuestra nave científica está todavía investigando por aquí le vamos a dar a ver un poco de vida al juego para que esto vaya más rápido vamos a mover esto por aquí y en nuestro de esto vamos a construir otra nave científica vale fijaros ya tenemos siete minerales porque hemos construido ahí va un líder ha ganado un nivel ok vale las anomalías que son las anomalías costela ha acabado de construir la estación minera muy bien anomalías son eso anomalías cuando nuestra nave va sondeando planetas y demás encuentra cosas vale y aquí nos dice hay signos de una actividad antiguo civilización protrusora en esta roca inhóspita vale pues la damos a investigar y nuestra nave científica investigará la anomalía es de nivel 1 eso nos indica el nivel que tiene que tener nuestro científico para poder investigarla a la cola de construcción de superficie vale y 22% de de probabilidad de que falle y nos pase algo vale momento bueno no pasa nada y aquí nos dice que en la superficie habíamos terminado de construir esto que fue lo que lo que pusimos y ahora nos dice que ha terminado la cola que creo que fue de despejar esto vale esto ha terminado la anomalía y nos dice hemos recuperado artefactos de una antigua civilización alienígena en Jackson Planet a jugar por su antigüedad debió de estar activa en esta región del espacio hace unos 12 millones de años vale por lo que han podido deducir nuestros científicos piensan que los alienígenas que se hacían de amar el conglomerado esta era Bulltown eran anélidos similar a lombrizas de unos 3 o 4 metros de longitud que se comunicaba entre sí y severamente mediante las vibraciones de sus cuerpos segmentados wow situación update ok y ahora bueno después de esto vale bueno vamos a leer primero esto la forma de vida espacial es de la investigación social locos ha llamado Tiyanki son criaturas dócilas capaces de acceder a una dimensión inferior en su vez de ámbulo en el sistema otro con relativa felicidad casi tanto como las flotas de locos pastas en los gases comunes de las capas superiores de muchos gigantes gases es poco probable que esta sea la única fuente de alimento pero no se han observado que ingieran otros nutrientes rara vez atacan aunque hoy se los provoque podemos ignorar sin problemas tratados malos casarlos no sería rentable bueno como decía aquí nos van apareciendo a lo mejor investidas una raza alienígena nos aparece otra misióncita vale que quiere que recuperemos este falco bueno esto es una de las que lleva para más tiempo así que bueno lo vamos a dejar ahí y vamos a seguir con nuestro ya tenemos una nave científica le vamos a poner un líder si reclutamos probabilidad de cubrir vamos a esta que me gusta mucho 10% para descubrir anomalías y nos vamos a ir a sondear este sistema vale se ha sondeado todo el sistema mechogoldra perfecto y bueno bueno voy a dejar en chica bueno vamos a ver esta que son de este sistema mientras yo explico bueno y esta que se mueve por aquí mientras yo explico esto mira si os fijáis aquí ya tenemos una una nave de construcción no esta estación minera en DT298 vale como veis en minerales que salen verde eso significa que a nosotros lo estamos explotando aquí si os fijáis sale en blanco porque significa que lo hemos tocado y aquí también y esto también vale entonces conforme vayamos construyendo cositas de estas pues iremos ganando eso vamos voy a conseguir estos 3 de energía vale cada estación minera vale 90 minerales vale vamos a conseguir energía porque estamos más uno y tenemos muy poco vale vamos a seguir investigando por aquí para no encontrarnos sorpresas guau mirad lo que tenemos aquí un pulsar si no me equivoco da bastante puntos de investigación y veis aquí van apareciendo ya los minerales que podemos conseguir en este sistema y aquí bueno ha aparecido uno cuando termine igual aparecen más y bueno vamos poquito a poco este vídeo bueno así es para empezar a ver que veáis como como es este juego bueno aquí si quito esto vale se nos quitan los anillos estos que hasta donde está viendo esta nave y lo de los recursos vale a una vista más simple pero bueno a mí me gusta así para controlarlo todo mejor este está haciendo aquí gas gracias el movimiento y son tres naves ¿dónde vais? mirad molusco volado vale bueno esta es contra tonal anomalía señal irregular que recuerdan nuestros patrones de socorro investigar y esta nave ha terminado el sondeo así que vamos a sondear este que tiene un mundo tropical y muchos mundos tropicales es bueno que luego lo puedo colonizar mirad un oceánico 20% de habitabilidad vale aunque es bastante grande tiene 17 huecos pero esto luego no nos da tanta felicidad porque a nuestros que a nuestros personajes les gustan los mundos tropicales si no me equivoco si porque es nuestro mundo capital ah si vamos a ver que dice esto dice la saña que nos tratamos en una llamada de socorro de una nave en órbita alrededor de pulcor 7 la nave no emite fisma de calor y parece ir a la deriva hay un proyecto especial para investigar lo que pasó a la tripulación intrigante vale lo dejamos aquí y se abre un proyecto que es esto le damos a seguir en el mapa y ahora huepa donde está vale veis aquí sale esto que es lo que tenemos que investigar necesita un científico que tenga 12 habilidad bueno creo que este tiene 2 así que le damos aquí y ahora cuando acabe de asondear este sistema que ya ha terminado va a investigar que pase ahí podemos acercar y bueno ahí veis la nave está bastante destrozada y aquí está nuestra nave ya investigándola aquí 4 de energía ojo que aquí mira tenemos aquí 3 vamos a ir venir ya a por ay no este planeta es fuera de nuestra frontera oh que pena bueno pues este que son de este y este vente para acá bueno veis este está fuera pero por muy poquito entonces quizá me interesa más conseguir más minerales esperamos 2 2 2 2 ya no vamos a hacer a ver no construye habitación minera ahí muy bien bueno esto a ver si sale hemos encontrado alguna clase de naves negligenadas en el sistema y travel estos años que han sido designados como beta alien hasta que sepamos más de ellos vale eso significa que aquí tenemos que investigar los beta aliens y aquí nuestras naves de guerra han encontrado los que no estaba diciendo los beta aliens y tienen una potencia de 270 y nosotros de 69 que significa eso que nos vamos de aquí cagando la hecha y ya iremos aquí veis se queda marcado porque había naves alienígenas no vamos a hacer mucho caso aquí con técnico bueno os iba a decir que este círculo no le ha el alcance que tiene mi nave como veis no podré aceptar por aquí todavía pero ahí va va un rasgo ganado meticuloso bien por él de nivel 3 tiene nivel 3 parece ideal para investigarlo y vamos a ir aquí porque parece que hay algo interesante creo que es una civilización hay que se pisan hemos encontrado una clase de alienígenas en el sistema de barzoque aquí donde venimos que se llaman gamma alien si a ver si 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 esto es una civilización alienígena si señor tiene su puerto y su nada muy bien pues nos vamos de aquí antes de que nos haga un poquita durazcom va deshabitado y no puede habitarse pero lo han visitado en una superficie dispersal en un mineral no nativo del planeta está claro que lo han traído en una red con inclinación artística la fluida línea de los monolitos describa una historia tan fantástica que seguramente sea ficticia seguramente hacer fotos para los archivos y nos da 120 puntos de ingeniería que los queremos y bueno nuestra nave sigue por aquí encontrado aquí varios mundos y esta nave científica ha terminado con este y vamos a investigar este que si está dentro de nuestra frontara y voy a crear alguna corbeta más si puedo para darme más potencia de fuego encuentro con rotak civilizador de un bueno hemos detectado la presencia de una civilización pre espacial alienígena en uri lo contaminante atmosférico y la ligera polución vista desde la órbita se corresponde con lo de una sociedad de población densa en la edad de las máquinas parece haber dominado el viaje aéreo y las fábricas producen en serie para su ciudad deberíamos considerar construir un puesto de observación sobre su mundo para estudiar los de cerca sistema uri y a ver a odio esto al principio siempre sale mucho vale hemos investigado en forma de extraños objetos de cristal que flotan libremente en ciertos sistemas los objetos de tamaño de una nave y sus satélites algo más pequeños pero también de cristal al principio parecían inertos pero los cambios repentinos en su orientación relativa a nuestras naves y las nuevas firmas de energía que surgen de los prismas indican que podían ser peligrosos así que debemos acercarnos con cautela que no la encontramos un militar estudiar un cristal quebrado sin aquí está y está dentro de nuestras fronteras así que vamos a hacer eso tenemos aquí en este planetita a ver si lo puedo ver una civilización primitiva veis el mundo árido tienen 5 población 15 en la superficie tienen estas formas son así de feo no tienen ejércitos o si tienen cuatro ejércitos y bueno la edad de las máquinas y bueno lo que no he dicho antes tenemos la opción de con nuestra nave de construcción venir aquí y construir un puesto de observación nos faltan 12 que lo vamos a hacer y diréis por qué es muy sencillo esta civilización la dejaremos que progrese y cuando termine la habremos estado observando y serán amigos nuestros como están aquí cerquita amigos yo creo vale de momento vamos a esperar para tener adaptos suficientes para tú dónde estás o ahí pues vente para acá que te vas a unir con los otros bueno nuestras naves científicas siguen investigando y tenemos esto para investigarlo y esto para investigarlo vale aquí hay un mundito en verde que para en directorio postre hacia aquí vale muy bien bueno el mundo verde es un mundo tropical que nos daría una felicidad del 80% que está bastante bien y este lo mismo del 80% bueno podríamos colonizar aquí para tener más mundos pero bueno de momento no y esta nave que está aquí va a investigar este sistema sonda de exploración sublumínica antes de desarrollar el viaje a velocidades ultralumínicas desde Mekong enviamos a velocidades casi relativistas varias zonas de exploración sublumínica a los sistemas cercanos su ingenuidad a los científicos que crearon la sonda incluyeron en sus núcleos de memoria información sensible sobre nuestra cultura como forma de salud a la civilización alienígena ahora nos hemos dado cuenta de que esos datos se podrían utilizar contra nosotros tenemos que rastrear las sondas antes de que las encuentre alguien o algo poco comprensivo con nuestra experiencia no habrán llegado muy lejos que quiere decir que las investigaremos vale tenemos varias sondas y vamos a darle aquí a seguir en el mapa terminado un proyecto y dice el de los cristales de entidades cristalinas el nombre si es un compromiso entre las faciones rivales de xenobiólogos y xenogéologos en meco probablemente están vivas uff a pillos les dio un nombre quizás más descriptivo materia de silicato animado ya tienen un poco en común con la vida biológica son seres solitarios y que divididos sobre el ano cristalino rara vez se les ve acompañado de más de un centinela y una entidad cohorte menor no comprendemos los matices sutiles de las relaciones socios jerárquicas de las entidades cristalinas solo que la entidad cohorte y centinela están claramente subordinados al individuo soberano del grupo las entidades no parecen aparearse y todavía no hemos observado cristales que sean más jóvenes o más viejos que otros en contra de una hipótesis anterior los cambios la tonalidad de las entidades cristalinas individuales no parecen estar relacionadas con su edad sino con su carga interiormente latente que pueden ser desatadas con violencia y parece que fluctuaciones políticas en esta carga alteran las propiedades refractivas del cristal y nos dice que encuentre un uso práctico y añade las zonas de cristal tu imperio bueno hasta 30 de energía para sonar les decía que vamos a seguir en el mapa estas cositas y y así sabremos más o menos por dónde andan vale supone que están por aquí bueno y tenemos aquí más flotas en mecon y lo que vamos a hacer la seleccionamos así pulsamos la G y ahora se unen y así serán más fuertes 69 el doble y bueno vamos a ver así a ver venir aquí con nuestra nave de construcción y construimos el puesto de observación tras traducir con el sitio su lenguaje ha establecido comunicaciones con el Commonwealth o Varcho los canales diplomáticos ahora están abiertos y han cesado todas las hostilidades excelentes y bueno aquí están estos monetes con criptos muy chulos ellos y vamos como dejado a responder el primer saludo bueno respecto a esto no sé que nuestro líder el consul espera que nuestras relaciones sean pacíficas espero que sepa que defenderemos nuestro modo de vida y bueno vamos a decir que tenemos mucho ganar nuestro encuentro y así no nos pelearemos con nadie y primer encuentro con los alienígenas que la gente ha recibido con sensación ha encontrado la noticia de que hemos hallado vidas alienígenas inteligentes por primera vez esto confirma lo que ya sospechábamos que no estamos solos en esta galaxia cada nueve especies alienígenas que encontramos representa una oportunidad y un peligro a la vez debemos ser precavidos los los senos en particular tienen unidad de tecnología civil liberal nuestro lo cual indica que los dos descubrimos los vuelos espaciales a la vez más o menos vale y aquí tenemos a nuestros vecinos ya podemos pues no sé hablar con ellos y demás nos hemos terminado nuestra primera investigación y vamos a dar a la siguiente que va a ser pues ahí va a ver terminar una cosita vale vamos a terminar estas cositas y lo dejamos por aquí eh sondeo de mundos habitables sabremos sin duda sin ninguna duda que una biofera rica no es propia solo de Mekong tanto la comunidad científica como el público en general están ansiosas por aprender más de las diversas formas de vida alienígena que se encuentran por toda la galaxia ya estamos en camino de catalogar la forma de vida que encontramos pero nuestros xenobiólogos nos han instado a centrar los sondeos planetarios en encontrar mundos habitables en los que se pueda vivir pues sí vamos a buscar mundos habitables y bueno nuestro investigador la acera su capacidad de almacenamiento no esto velocidad de sonso y sensores gravitacionales y bueno creo que lo vamos a dejar por aquí vale tenemos aquí bueno bastantes misiones que hacer vale ya tenemos una flota de poderes 139 aunque tiene que mejorar bastante y algunos mundos por aquí vale encontrar una anomalía que la vamos a investigar y bueno lo vamos a dejar por aquí y en otro episodio volveremos y seguiremos con nuestro nuestro imperio intergaláctico un saludo al mar chicos adiós un saludo al mar